Benítez por Misiones, Ratio por Provincia para el salto inicial, Alberto Ponzo y la Americana. Este partido que cierra la segunda jornada que vimos a través del streaming de la Confederación Argentina de Basketball está en juego. Relojea la defensa, va para Chaine, la tiene que sacar afuera, la pelota pega en la parte inferior del tablero. Benítez, buen rol de Benítez, Cristalia adentro, doblazo de Franco. Y se quedó, ¿no? Suplantando al base titular Pascolad. El segundo de Giraudo también adentro, ocho puntos. Arranca el segundo tiempo y la ofensiva es para el local que pierde por cinco. Habilita la acción, pide en falta, la bola va para Chaine, se pica el partido. Adentro, Ratio que a eso le gusta, amarró el lanzamiento. Otro, ocho minutos diez, le queda al tercero. Treinta y ocho por treinta y cuatro, arriba Provincia de Buenos Aires. Pierotti, Alejo Montes, marcado por Depietro. Va Alejo, muy bien, lo dejó atrás Alejo Montes, Cristalia adentro. Doblazo de Misiones. Gornati se levanta, va Lucas para tres, triple. Triple, triple, triple de Gornati. Para empardar las acciones, para levantar a la gente. Primeros cuarenta y cinco segundos del último cuarto. Gornati a la salida del rulo para tres, triple. Triple de Lucas Gornati. Triple, triple para Misiones. Que pasa al frente después de mucho tiempo. Chávez que viene, Chávez que va, amarró. Rebote que toma Franco Benítez, corre la cancha, buen balance defensivo. Se frena Gornati. Aparecieron los triples de Gornati. Gornati para pasar al frente el conjunto misionero. Va Benítez para doble, doble, doble para Misiones. Y otra ofensiva que tiene Misiones. Que maneja Lucas Gornati. Ahí se levanta Gornati, va para tres, triple. Triple, triple de Gornati. A la cancha regresa Eterovich. Rechifla generalizada. Siete segundos, tres. Le queda el partido. Va Razio por el primero. Todo red. Simple para Lisandro Razio. Punto número 17 en el juego. Cabeza Santa Cruz que dialoga con Pierotti. A venir de Pietro. Va Ruiz Díaz por el primero. Con suspenso adentro. Simple, simple, simple para Misiones. Asegurando la victoria porque pone el juego en dos posesiones. Cuatro a la diferencia. Primer punto de Ruiz Díaz en el partido. Y en qué momento va Ruiz Díaz por el segundo. Adentro. Simple, simple, simple para Misiones. Reposición de fondo de cancha. La última del partido. En el camino la tocaba Alejo Montes. Dos segundos, siete décimas. Todavía tiene chance de lanzar Provincia de Buenos Aires. Amarillo que pide allí que se muevan sus jugadores. Giraudo. Eterovic. Va el lanzamiento para dos de Eterovic. Marro, final. Final, final, final del partido. Ganó, ganó Misiones. Setenta y dos. Siete dos. Para el seleccionado local. Sesenta y siete. Seis siete. Para Provincia de Buenos Aires. Partidazo en el finito Germán. ¡Gracias! ¡Gracias!